Molestia y preocupación han generado en un grupo de vecinos de la cuadra 19 y 20 de la calle Baltasar Villalonga, en el Distrito del Porvenir, los trabajos de instalación de redes de gas natural que realiza la empresa Cuavi desde hace algunos días atrás. Los moradores de la zona reportaron a Hoy Noticias que se ha producido la rotura de varias redes de agua, lo que afecta a su normal abastecimiento y genera aniegos. Están haciendo, no lo terminan de, o sea, más claro, mire cómo está ahorita, está viendo lo que hacen acá, han roto el agua, cierran todas las calles, no pueden entrar ni el basurero, no puede hacer nada, así que ahorita estamos verdaderamente, como le podría decir, afectados por todo sitio, por todo sitio y no terminan. Pero las tuberías, algunas están encima, no lo han hecho, como digamos, a un mismo plano, unos están más encima, otros están más hundidos y ese es el problema, porque no están abriendo mucho las zanjas, tampoco. Y ha habido fuga de agua, no tenemos agua ayer y hoy día. Bueno, eso genera pues un gran problema para ustedes, ¿no? Claro, sí pues. Desde ayer no solucionan todavía. Desde ayer, pues, desde ayer, hoy día, vuelta ha salido ahí el agua, ya no sale para llenar los tanques. Hasta la zona afectada llegó una supervisora de la empresa, que ejecuta las obras por encargo de Cuavi, quien explicó que cuentan con personal para solucionar estos incidentes. Así como los vecinos del Porvenir, usted también puede realizar sus denuncias, informar sobre situaciones que afecten su distrito o reportar accidentes a nuestro número de prensa 283533 para la región La Libertad.